RIP y RAPE entre Gustavo Pedro y periodista por escándalo de Laura Sarabia y su hermano. Desilusión y miedo. El presidente de la república aseguró que el periodismo bozar se está imponiendo en Colombia y que la prensa está recurriendo a canalladas para destruir al gobierno nacional. El escándalo que sacude a la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, DAPE, Laura Sarabia, y a su hermano Andrés Sarabia, relacionado con un presunto tráfico de influencias en el estado, llevó a la periodista María Jimena Duchamp a abordar el tema en una columna de opinión, en la que lanza varios cuestionamientos a los hermanos. La polémica municipal presidente Gustavo Petro, que por medio de su cuenta X, puso en duda el profesionalismo de la comunicadora. El primer mandatario comparó a la directora del medio a fondo con la directora de la revista Semana Vicky Avila, asegurando que su trabajo se estaría asemejando, llegando a publicar información falsa. He respetado en su vida periodística a María Jimena, la considero una periodista de verdad y víctima de la violencia paramilitar. Pero seguir las carreras de Vicky es un camino de desacierto y mentira. Insinuar que yo cambio cartas en mi gobierno por consejas es un verdadero irrespeto a mí mismo. Ya me respeta con sociedad la revista Semana, pero no lo espero de María Jimena, aseveró el jefe de Estado con la red especial. Incluso aseguró que se está imponiendo periodismo Mossad, refiriéndose al Instituto de Inteligencia y Operaciones Especiales, una agencia de inteligencia israelí. Asin afirmó que los medios de comunicación colombianos están buscando destruir a Laura Sarabia con el fin de atacar al gobierno mediante villanías y canalladas. La periodista María Jimena Duzán respondió a los señalamientos del presidente de la república, insistiendo en que el primer mandatario ha optado por arremeter contra ella por su trabajo periodístico, en vez de responder ante la opinión pública por las irregularidades que se han identificado en su administración. La comunicadora confesó sentir temor y estar decepcionada del jefe de Estado por la manera en que ha decidido enfrentar los escándalos. Presidente arroba Petro Gustavo. Tengo una profunda desilusión y miedo. En vez de dar explicaciones sobre la corrupción que se ha apincado en su gobierno, usted ha decidido atacarme. Sigo esperando que Laura Sarabia y su hermano me respondan las preguntas que les hice en el derecho de petición que les envíe, precisó la periodista en X. En una columna de opinión, la periodista redactó 30 preguntas dirigidas a Laura Sarabia y Andrés Sarabia relacionadas con el tema, para que en su versión de los hechos. Sin embargo, los cuestionamientos no han sido contestados por ninguno de los dos.